Miren en la cuenta de Alerta Oaxaca Están reportando un hundimiento En arena del playa marinero Ahí bueno pues Chequenlo en la cuenta de Alerta Oaxaca Por favor, de que trata Este hundimiento, que ha estado Que ha estado pasando Bueno pues hoy en la mañana Pasó esto que se le llama el Pleamar En una playa que se llama Marinero de Puerto Escondido Y pues la marea provocó Este hundimiento tan impresionante Que bueno hizo Que los turistas pues Se les alejara Se les evacuara A cierta distancia porque estaban en peligro Y elementos de protección civil Estuvieron ahí pues poniendo Su límite de seguridad Porque se veía Como se recreaba Requebraja Requebraja No sé Como se van haciendo las líneas No sé si ya pues se olvidaba Se ven las líneas Y se va yendo por partes Cada vez más la arena Y pues también tuvieron que sacar A locatarios A pescadores Que se fueran alejando Porque bueno se estaba Desgajando La arena Y bueno es una mejor palabra Vamos a otro Desgajando Desgajando